La verdad que lo de Barcelona ha sido vergonzoso tanto entrenador como jugadores, me da la sensación de que los jugadores tienen un pánico escénico, donde los tres volantes miraron pasar la pelota por arriba constantemente, de parte de los centrales, pegándole hacia los puntas, hacia Corozo, Rodríguez y Baumann, partió el equipo, defendió muy mal, por derecha independiente le hizo el partido y nunca reaccionó Bustos diciéndole a Corozo que sirva Fernández, que lo dejaron solito, que sirva Fernández y que en la última que Andy Páez vaya con el lateral Puerto Carrero, nunca pudo hacer su juego, lo que fue a plantear fue a los cinco minutos del primer tiempo, lo hizo un rato, el pelotazo a Corozo que desequilibra en la etapa Ramírez y después segundo tiempo al minuto setenta y pico ingresó los dos media punta y empezó a presionar un poquito más, y ahí reaccionó un poco, pero a mí me da la sensación y esto con respeto al caso y yo para mí Fabián Bustos ha sido uno de los mejores entrenadores del Ecuador en muchos años, pero yo, por lo que saca resultados en sí, pero me da la sensación de que este equipo es demasiado para, demasiada calidad técnica para la ideología que tiene Bustos. Demasiada calidad, demasiado talento. Al minuto ochenta y cinco la primera entrelínea fue de Arce, tratando de dársela al extremo, al ochenta y cinco. Claro, el equipo pide jugar más, o sea, la calidad. La sensación que si no tiene fundamentos con la pelota en los pies o le da más herramientas para poder iniciar o para poder gestionar la pelota cuando está en mitad de cancha. Y ojo, a ver, yo comparo este Barcelona que le ganó 5 a 0 a Delfín, que lógicamente jugó con un esquema que muy pocas veces lo va a poder retener, me da la sensación que empieza a cambiar constantemente y no le da identidad a un equipo que sepa bien a lo que juegan los volantes y que sepa bien a lo que juegan los... En altura no encuentre el rumbo. No encuentran. Que te lo ganen así, que te lo ganen. Prefiero que me lo ganen así, con la forma en la que intenté jugar contra Delfín, teniendo la pelota, con una intención ofensiva, algo de hacerle daño al rival. ¿Te lo pueden ganar así? Claro que te lo pueden ganar, pero prefiero perderlo así que jugar con... Sí, porque por momentos parecía Independiente contra Cumbayá, y era Barcelona. Independiente hizo un gran juego, un gran partido porque la verdad es que juega bien. Kendrick Páez ha sido un jugador importantísimo en el esquema, con 15 años. La verdad que esa banda derecha destrozó a los volantes porque ni Sousa llegaba a las coberturas, ni piñatares. De hecho, aquí en esta mesa, Carlos Javier, se hablaba mucho de que no es que Díaz no puede en altura, no es que estos jugadores... Yo creo que los que se escogieron más el sistema, que estos pegamos tres en el medio, se demostró que no es el problema de los jugadores y el sistema, sino es un poco la idea, porque ayer no estuvo Díaz, ayer estuve los rápidos, los que corren, los que meten, pero el equipo sigue sin funcionar. Saludos, ¿cómo les va a todos? Una pena que sea lunes y que no podamos hablar del resto de los partidos, que lo dejemos para después, lo entiendo, porque una vez más Pistolita Adrer no le pegó a nada, a nada el fin de semana, un análisis peor que otro, pero bueno, ya lo vamos a hablar el día martes, seguramente. Y también complemento que me aburre hablar esto de Barcelona, soy sincero. Te aburre, porque estuviste allá. No, 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 no solo por eso, sino porque, daba el dato, Bustos nunca ha ganado en Quito, por lo cual... ¿Nunca ha ganado en Quito? No, con Barcelona, con Delfín. Ah, con Barcelona, claro. Con Delfín, sí, 2019 contra Independiente Juniors, Copa Ecuador, la última. ¿Contra Independiente? Y después le ganó ese mismo año al Nacional, en Quito por Liga Pro, esa fue la última. Pero a ver, ¿a qué voy? A penales no cuentas, ¿no? No, no, penales no cuentas, penales no... En fin, van a ser... Dilo para que después no te vayan a decir, no, 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 digan lo que quieran, pero... Claro, el partido se cuenta en 90 minutos o los tiempos extras, penales no se cuentan. ¿Por qué hoy este dato? Es para dar un título. Porque este programa lo hemos hecho 50.000 veces los últimos 3 años. Entonces es lo mismo y repetirlo. Pero esta vez fue, sin Damián Díaz, te metieron a Rodríguez, metieron a... O sea, dieron un poco lo que queríamos. Es que es lo que ustedes están marcando, no es solo los nombres, para mí sí había que hacer algunos nombres. Es más, fueron mal elegidos otros nombres, como poner a Janer Corozo, como tener a Agustín, a Bauman de nuevo, Agustín Rodríguez más recostado, a la Ibor por derecha. Es decir, en ese cambio de nombres, los nombres fueron mal escogidos, punto número uno, y el planteamiento, evidentemente, donde creo yo... Pero para mí me ha pesado eso, porque ya ha jugado con 3 en el medio, con 3 atrás, con 3... Ya ha jugado con todo. Ahora, creo yo... Sin días, con días. Lo que quiso hacer Augustos es, ten toda la banda Beder Caicedo, tírame centros, porque Augustos Beder recibía, y no decía, Agustín Rodríguez, ven marca. No, le decía, allá, Sosa, ojo, ojo. Es decir, yo creo que le dijo, Beder, te tenga la banda izquierda, tírenme centros, y nosotros vamos a despejar los centros. Y vamos después a tu espalda. Hay dos problemas con eso. Primero, los centrales de Barcelona no están bien, y creo que hace rato no están bien, sobre todo en el juego aéreo. Hay falta de coordinación entre Sosa y Rodríguez hace rato. No sé si sumara a Josué Quiñones ahí también, sería un poco injusto. Y segundo, el sistema ofensivo, que fue inexistente. Entonces, no había un plan de contragolpe, un plan de ataque muy claro. Quizás sí había, pero no salió de ninguna forma. Entonces, insisto, digo que me aburre, porque son las mismas palabras que he utilizado en los últimos 3, 4 años, a una solución que yo ya creo que es hasta más psicológica que futbolística. Barcelona es Paquito, aterriza en Tababela, y ya siente que ha perdido. Puede ser campeón Barcelona si... Este torneo tiene 11 rivales de altura. Ahora, si no le ganas, si pierdes 9, 8, o sea, puede ser campeón igual. Creo que todos los partidos de visitantes son de altura. Salvo uno, salvo Guayaquil, si está en la penúltima, todo altura. De aquí le toca... De ahí va Liga. Sí, de ahí le toca Liga en Quito. Voy a hablar sobre las visitas. Le toca Monumental, después con Liga en Casablanca, después le toca con Técnico afuera, le toca con Libertad afuera, con Nacional afuera, con el City. O sea, esos son los de la primera etapa. Todos son de altura. El problema está en que la puesta en escena de Barcelona es preocupante. Los rivales los conocen. Saben que van a tener que salir a jugar a la altura. Sabes que tienes que preparar a tu equipo para jugar a la altura y para sufrir lo menos posible los efectos de la altura. Eso ya lo sabes, no es nuevo. O sea, no es que... ¡Ay, me sorprendí, voy a jugar en la altura cada dos semanas! No, ya sabes, así se jugó el campeonato ecuatoriano. Siempre se jugó así. Tienes que preparar para que tu equipo sufra menos todos los efectos que te generan la altura. Ahora, si tú vas a estar defendiendo siempre, corriendo detrás de la pelota, te vas a cansar más. Si vas a intentar pelear la posición de pelota, por muy complicado que sea, porque entiendo que Independiente juega bien, entiendo que tiene... Es normal perder con Independiente. Entiendo que sea difícil sacar la pelota, pero si renuncias voluntariamente a esa pelea, tú estás jodido. El problema era... El problema con este registro de altura es que, por ejemplo, la etapa la ganas más o menos con mínimo 30 puntos. Debes tener en la etapa. Si solo consideramos los partidos locales, Barcelona tiene ocho partidos locales. Pensemos que gana siete. Que gana siete hace 21 puntos. Habrá que sacar otros nueve, diez puntos más o menos en visitas. Eso te hizo algo. Y la única visita que tiene es del... La única visita en el llano es del City.